Alex Calderón Y se detiene, cuando el que está en el turno no entretiene No se tiente el corazón, solo para ver quién eres se revela Ella no sigue indicaciones, hace tiempo que Cupido no encuentra sus direcciones No quiere tu amistad, ni tu sinceridad, solo quiere una noche para poder disfrutar Le huye a todo lo que sea compromiso, ella solo quiere reggaeton lento hasta el piso Oh, 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 ella prefiere bailar, mi reina Oh, 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 quiero ser su víctima Cuenta la leyenda que un día todo fue normal, era una chica dulce enamorada de un patán Jugó con sus emociones, él le pagó muy mal, y desde aquella noche nada volvió a ser igual Es la penitencia que alguien tiene que pagar, el que se enamore de ella tendrá que aceptar Que su amor es de una noche, luego te olvidará, podrás dormir con ella pero pronto no estará Oh, 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 al amanecer no estará, mi reina Oh, 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 quiero ser su víctima Y se detiene cuando el que está en el turno no entretiene, no se tiende el corazón Solo para ver quién eres se revela, ella no sigue indicaciones Hace tiempo que Cupido no encuentra sus direcciones No quiere tu amistad, ni tu sinceridad, solo quiere una noche para poder disfrutar Le huye todo lo que sea compromiso, ella solo quiere reggaeton lento hasta el piso Oh, 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 ella prefiere bailar Mi reina Quiero ser su víctima Y si, fui una víctima más, hoy me toca verla de lejos bailar con alguien más Cometí el pequeño error de fugar y enamorar, desgraciadamente para ella soy uno más Es la penitencia que alguien tiene que pagar, el que se enamore de ella tendrá que aceptar Que su amor es de una noche, luego te olvidará Podrás dormir con ella, pero pronto no estará Al amanecer no estará Mi lado Ella solo quiere reggaeton lento hasta el piso ¡Ella!